El próximo 21 de mayo, con una salida a las 7 y 30 de la mañana desde el Colegio Vijagual. De ahí nos dirigimos a la vereda San Pedro, que son exactamente dos kilómetros, por un paisaje hermoso rodeado de bosques, de vegetación, de cultivos, de una actividad agropecuaria muy importante de la ciudad. Y caminamos en un recorrido aproximado de dos horas y llegamos a una finca, ahí es la primera estación, una finca muy bonita, de mucha vegetación, donde tendremos un taller de ordeño y tendremos un taller de hidratación, mejores maneras y más sanas de hidratación. Después iniciamos el descenso de este punto al regresar nuevamente al Colegio Vijagual. Hacer presencia el domingo 21 de mayo, 7 y 30 de la mañana en el Colegio Vijagual. Iniciamos con un proceso de calentamiento, elongación y un taller de la importancia del ejercicio antes y después de toda actividad física.